Música ¿Cómo le va? Comenzamos este segmento de cocina y con Salva vamos a hacer cuerdas de guitarra que son pastas, las vamos a hacer al disco de arado ¿Comenzamos Salva? Sí Ya tenemos caliente el disco, comenzamos ya mismo esta receta Música Bueno Salva, comenzamos ya mismo la receta, ¿dónde está el cuchillo? A ver, vamos a cortar, acá tenemos cibulete lo cortamos Acuérdense que siempre al disco los cortes no son tan finos porque el disco levanta mucha temperatura Una comida que a la cocina convencional está en una hora en el disco de arado está, digamos, en 20 minutos, media hora por la rápida absorción Otra de las características que tiene el disco, ¿saben cuál es? La capacidad de evaporación Al ser ancho, el mismo efecto tienen también las paelleras, por ejemplo Entonces eso permite una rápida evaporación y concentra mejor los jugos también, ¿no? Vamos a pelar las cabezas de ajo Sí, ahora viene el aceite Acá tenemos pelado tres dientes de ajo que lo vamos a poner ¿Ya sabías que venía el aceite? Sí, sí Bueno, vamos a ver vamos a pelarlo bien porque si nos queda ya lo cortamos así lo dejamos preparado Bueno, ahora sí, Salma pasame el aceite lo ponemos al disco Los líquidos en el disco se incorporan por fuera porque al ser cóncavo después va para adentro Así que vamos a ponerle Aquí tenemos nuestra tabla criolla esta que pesa más también sirve para defensa personal Miren qué caliente está el disco que ya empieza a dorar Revolvemos un poco Bueno, le incorporamos manteca No te puedo olvidar Más o menos esta cantidad disolviendo solo No te puedo olvidar Bueno, acá tengo mi ayudanta muy bien, ¿eh? Están todos los detalles, Salma Después vamos a cantar, Salma Sí Bueno, aquí tenemos vamos a guardar el resto de la manteca y le vamos a agregar la sal y la pimienta La sal es para ir deshidratando el síbule Además de darle el gusto junto con la pimienta Vamos a revolver Ven que ya se va quemando Una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es cocinar rápido el disco dorado sobre todo en esta etapa porque se nos queman todos los ingredientes Vamos a agregarle el pollo rápidamente para que se vaya dorando y sellando Salma, ¿lo cortamos en tiras o en cuadrados? En tiras ¿En tiras? Bueno Vamos a bajar un poco el fuego ya en esta etapa y ya se va sellando el pollo, ¿no? ¡Qué cocina más campera al aire libre! Una cervecita no estaría mal ahora, ¿eh? A ver si está la producción ahí si está atenta Bueno, venimos Ya lo tenemos sellado al pollo Le vamos a echar un poco de cerveza, ¿eh? Le echamos cerveza Acuérdense, los líquidos siempre los incorporamos por fuera, ¿eh? Va desglasando y ya con esto empieza a alargar un aroma espectacular, ¿eh? Le echamos Acá siempre lo hacemos a ojo pero aproximadamente es un vaso de cerveza esto Un poquito más Vamos a brindar por esta cocina con esta cocina que estamos haciendo gaucha al aire libre la nena con coca y yo con cerveza ¡Esto es vida, compadre! Y esta es para que la sorba el griego Bueno, ya tenemos listo esto Vamos a ir agregándole la crema Miren lo que está esto Voy a dejar la tapa por acá, permiso Mientras tanto vayan viendo que esto está espectacular Y no saben el aroma que está saliendo por aquí Vamos a agregarle la crema Se partió Se tenés las cuerdas ya Ya tenemos las cuerdas preparadas con la nena Tengo unas cuerdas Bueno, aquí tenemos la crema Se la agregamos Una cocina distinta Hoy tenemos cuerdas Y se las voy a mostrar Miren ¿Por qué le dicen cuerdas de guitarra? Porque más o menos Es el espesor No sé si lo alcanzan a ver ahí Viene a ser una cesta esta, ¿no? O una tercera Afinada a 4.40, ¿está? Sí Me hace acordar a Facundo Cabral Que siempre íbamos a comer a piegari Trovador Cómo lo extrañamos a Facundo Y pedíamos siempre cuerdas de guitarra Así que bueno, la agregamos La desparramamos Y tapamos Por mucho que disimule Se nota mi libertad Privilegios que el esclavo nunca me perdonará En cualquier lugar que cante Aunque hable de mariposas El pobre siempre se asusta Y el rico siempre se enoja El pobre siempre se asusta Bueno, ya lo tenemos listo A ver, Salma Alcanzame para presentar esta comida ¿Está rica? ¿Cómo la ves? Se siente el olorcito ya, ¿no? Sí Bueno, vamos a poner las cuerdas aquí Sin palabras Espectacular Espero que les hayan gustado Otra cocina más al disco de arado Se puede cocinar cualquier cosa en el disco Así que Nosotros no somos chef Pero cocinamos Porque cualquiera puede cocinar Y a comer y a misa Una sola vez se avisa Cae el pinche engordador Cae el pájaro que trina Todo bicho que camina Va a parar el asador Cuando así lo vemos en el disco No, no, no No, no No, no No, no No, no